Vamos con una actualización de todo lo que ha venido pasando con el zaperoco de Miku y Marija Coman. ¡Trás! ¡Que lo haga ya se tardó! Ya sé que esto viene medio tarde, bueno ya viene tarde, pero entregué Instagram donde sí les comparto al momento, así que vayan a seguirme por allá. Y entre el canal secundario que ya que estamos, pausa publicitaria. Ya tenemos nuevo video en el canal secundario, Andy Resumen, ya entró la Camila Parker Pouls a la historia, mamonas. Me ayudarían muchísimo si se suscriben, les dejo el link en el comentario fijado. Bueno, el caso es que entre esos dos, lo de Melissi Mazat, lo de Sol Leó, lo de Mau RG1 y su hija y ahora lo de Juan y Kimberly, se me hizo tarde por aquí para sacarles video de cada cosita, así que mejor les hago un resumen express. ¡Ay, chisme, chisme, chisme! Luego del podcast de las poderosas que tuvieron de invitada a Miku y donde Fernanda Blas, Herli y Sami se le fueron con todo a Marija Coman y hasta le dijeron que era una vieja, una culera, que solo buscaba hacerle daño a Miku y que se coja a Man y que haga su contenido como Candres y ya, es decir, que no dio opiniones, muchísimas personas empezaron a aniquilarlas en los comentarios en diferentes plataformas porque las acusaban de falsas feministas por atacar e insultar a Mari en ese episodio. Mari sacó video de respuesta y reacción donde desmintiendo a Miku explicó desde cuándo ha venido esta relación tensa y el descontento de Miku con ella, y no es precisamente desde que mencionó a su amigo Rocco como ella lo dijo. Y bueno, en ese mismo video hace la video reacción a toditito lo que dijeron las poderosas de ella. Las críticas siguieron, la audiencia les exigía una disculpa pública por la manera tan grosera en que se comportaron y hasta donde sé ninguna de las tres hizo un comentario formal sobre esto, la que sí hizo un live en la noche justo al día siguiente de publicado el podcast y de que Mari ya había respondido fue Herli. Y la gente en los comentarios la me trayó con el nombre de Mari Jacomán, entonces ella empezó a bloquear a la gente, dijo que no hablaría de chisme porque no es lo suyo y luego habló un poquito. No soporto a la gente chismosa en internet, eso sí son unas de las cosas que digo, ay, güey, que a la verga, y aparte que quieran quedar como bien, ¿sabes? Todos somos chismosos, güey, eso yo jamás lo voy a negar porque a mí me mama el chisme. No. Me encanta el chisme, me fascina, vivo por el chisme, pero ya andar ahí de que tal de hijo y ir haciendo más grande el chisme, eso es lo que a mí me emputa. Pero si no sabes el contexto, no es correcto atacar. Si me están atacando directamente o a alguien que quiero, sí. Yo bien aferrada. Yo sí, los mando chingar a su madre. Ella y su equipo pensaron que las cosas se iban a calmar, pero no, mi siela, traca, que las críticas de falsas feministas siguieron. Y el sábado le metieron un tijeretazo a su video y recortaron la parte donde fueron groseras con Mari. Y muchos dijeron, ok, se dieron cuenta que metieron la pata, lo recortaron, ahora pedirán disculpas. Bueno, pues, la gente sigue esperando porque no hay luces de que se vengan disculpas algunas. En fin, eso por un lado. Pero el tema continúa entre Miko y Mari, porque el domingo, al día siguiente de que cortaron lo del podcast Las Poderosas, Mr. Doctor publicó otro podcast que hizo con Miko, donde va enfocado a temas de salud. Y en un momento el doctor le preguntó por qué dejó de llevar terapia con el Dr. Salama. Y Miko dijo que como se enteró que Salami y Mari eran amigos, porque Mari lo mencionó en diferentes videos, pues que ella no quería que la trate de alguien que tuviera relación con la que ella ve como su agresora. Y Mr. Doctor fiera el chismecito, pero sin engancharse le pregunta que qué le hizo Mari, desde cuándo empieza todo este pedo entre ellas. Y Miko dice que todo empezó desde que Mari habló del tema de la denuncia de Profeco, que Mari dijo que su maquillaje tenía gusanos, que le dio la razón a Tamberler porque Mari le tenía miedo a Tamberler. Dijo que Mari sacó del closet a su amigo rojo y por esto Miko le dijo monstra. Dijo que le mandó un mensaje a Mari para decirle que pare. Miko le dijo a Mr. Doctor que el Instagram de Mari estaba lleno de su cara y Mr. Doctor entra y solo tenía dos videos. Dos videos que Mari había subido en respuesta luego de que Miko le dijo monstra y le dijo que no tenía madre. Que chinga su madre la monstra. No porque ni tiene la perra. Y también dijo que Mari sacó información privada de una reunión que tuvo con sus seguidoras. Hizo pública esta información. No dijo la dirección, pero dio a entender que también sacó la foto de la casa. Bueno, pues Mari contestó esta vez de manera puntual y concisa. Gracias a Dios. Y respondió punto por punto, desmintiendo algunos y aclarando otros. Mari dijo que no filtró información privada, no filtró fotos de ninguna casa, no sacó del closet a nadie, retó a Miko a que haga público cuando ella supuestamente lo hizo, porque no recuerda. Y si es así, está dispuesta a pedir disculpas. Aclaró lo de Tumblr, desmintió que ella dijo que su maquillaje tenía gusanos. ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Qué más? Ah, ya, Mari dijo que no ha recibido mensajes de Miku y pues Miku se refiere a este que le dejó en el video que les puse hace un ratito sobre la madre. Ya deja de mencionarme, deja de hablar de mí, me vale tu contenido, yo no necesito que hables de mí, yo vivo de mi trabajo y no es mi culpa que no tengas madre. Basta de mencionarme. Signos de 1, 2, 3, 4 signos de exclamación. Y Mari cerró diciendo que ella está dispuesta a dejar de hablar de Miku si Miku le pide disculpas por las mentiras que ha dicho sobre Mari. Y ya está. Eso es lo que ha pasado hasta el momento, hasta aquí mi reporte Joaquín. Si te gustó este video, compártelo, si te gusta el chismecito, suscríbete y nos vemos en el siguiente video. Chau.